motivo del alza. Como ejemplo, el de 25 libras anteriormente estaba a 90, mientras que actualmente está a 105 quetzales. Entonces ya, como decimos anteriormente, la DIACO ya presentó las denuncias ante el Ministerio Público para que todos los vendedores del gas propano pues tienen que declararse que por qué, no sé que no hay justificación que por qué se incrementó el precio del gas propano. Se comprobó también en tortillerías que la cantidad de tortillas por quetzal ha variado por este aumento. Por una Guatemala en paz desde el departamento de Sololá, Ángel Julajuc, Noticiero, Guatevisión. Vamos ahora a nuestro segmento deportivo donde destacamos que la CONCACAF hizo oficial el calendario para la Liga de Campeones que inicia en agosto y donde participarán Antigua y Xuchitepeques. La CONCACAF hizo oficial el calendario para la temporada 2016-2017 en la Liga de Campeones de Clubes y donde tendrán participación Antigua y Xuchitepeques como monarcas de nuestro país. Antigua será el primer equipo guatemalteco que debutará a nivel internacional y lo hará de visitante en las primeras dos jornadas. Su debut será el miércoles 3 de agosto visitando al Red Bull de la Major League Soccer y el martes 23 en tierras salvadoreñas ante la Alianza. Sus últimos dos juegos en la fase de grupo será el local el martes 27 de septiembre ante Red Bull a las 6 de la tarde y el martes 18 de octubre frente a la Alianza a las 8 de la noche. El campeón Xuchitepeques hará su debut en una doble enfrentamiento ante el múltiple campeón nicaragüense, el Real Estelí. El primer juego será del local el jueves 18 de agosto a las 6 de la tarde y el segundo visitando tierras nicas el martes 13 de septiembre. Luego deberá viajar a Estados Unidos donde se enfrentará a la FC Dallas el miércoles 28 de septiembre a partir de las 6 de la tarde y cierra el local el jueves 20 de octubre a la misma hora. El único inconveniente de ambos conjuntos es que no confirman dónde jugaron sus partidos de local. Xuchitepeques tiene descartado el Carlos Salazar y deberá buscar un estadio teniendo alternativas como el Mateo Flores, el Cemento de Progreso o bien el Mario Camposeco. Antigua aún debe esperar la autorización por parte del gobierno municipal para iniciar los trabajos de remodelación del pensativo o bien buscar otra opción. La asociación de fútbol argentino AFA confirmó la continuidad del técnico Gerardo Tata Martino por lo cual inicia el trabajo con la selección que participará en los Juegos Olímpicos de Río. Después de fracasar en su intento por lograr el título en la Copa América Centenario, la AFA ratificó al entrenador de su cargo y su objetivo será lograr la medalla de oro a nivel olímpico. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. Ahora hablamos de la carrera que alimenta esperanza y servicio a las personas sordas. Nos referimos a la carrera Manos y Voz al Silencio. Esta se realizará el próximo domingo en el Boulevard Austriaco a las 7 de la mañana a beneficio de ACEDES, Asociación Educativa para el Sordo de Guatemala. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Noticiero Guatevisión. Y hoy vamos a tener un acercamiento muy particular con ACEDES, la Asociación Educativa para el Sordo en nuestro país de Guatemala. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y por confiar en nuestro programa para tener este acercamiento tan especial. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Hablemos acerca de ACEDES y sus orígenes. Ok, muchísimas gracias. Yo soy una persona, soy una persona sorda total. Debido a mi problema auditivo, pase por mucha, por una experiencia bien difícil durante la niñez y la adolescencia. Yo recibí terapia toda mi vida. Debido a toda la experiencia que yo viví en el colegio, pase por procesos terapéuticos y todo, yo pensaba que el sordo no había sordo. Y más me empecé a dar cuenta que no había apoyo para la cultura sorda. Yo hablé por primera vez a los 16 años, uso aparatos auditivos en los dos oídos y muchos tienen la idea que el sordo no puede hablar. Claro, mi mamá me enseñó lo que es la fe. Creo que la fe es la base más importante en la vida de una persona. A raíz de toda mi experiencia, yo estuve en búsqueda de qué hacer por los niños y jóvenes sordos de Guatemala. Es por eso que fundé a hacer la Asociación Educativa para el Sordo de Guatemala, que es una asociación no lucrativa, que tiene un enfoque netamente educativo, que ayuda y brinda apoyo a sus niños. Los niños sordos de por sí, más bien hablando de la persona sorda, por lo mismo que no escuchan, no comprenden un lenguaje. Las personas oyentes hablan. Al hablar el sordo está perdido. Eso es lo que trabaja a CEDES. Enseñarle al niño y al joven sordo el lenguaje de señas, lectura labiofacial, a incorporarse a la sociedad, que tenga las herramientas adecuadas para poder integrarse. Fácil no es, pero a CEDES es una asociación donde hay personal desde el trabajo como terapistas de lenguaje, especialistas que son psicólogos, el personal administrativo, todo el equipo está enfocado a la sordera. Entonces, en base a mi experiencia como educadora de sordos, yo trato que los papás, lo primero que acepten, si al aceptar la condición de su niño y se involucran en el proyecto, a CEDES puede dar mucho más, siempre y cuando los papás también estén involucrados. Es por eso que nació a CEDES, una luz para esos niños y jóvenes sordos de Guatemala. Hablemos del trabajo terapéutico que usted realiza dentro de la entidad. Pues por las mañanas, como mencionaba Nurka anteriormente, tenemos la nivelación escolar, el programa de nivelación escolar. Aquí trabajamos directamente con los niños, están en diferentes niveles, tenemos desde el nivel 1 hasta el nivel 4. Están los más chiquititos, que tenemos niños desde 4 años, pues la verdad es que es muy bonito y una experiencia bastante gratificante ver a niños tan chiquitos aprendiendo señas, ¿verdad? Ya tenemos también el grupo de los más grandecitos, ya son jovencitos, ¿verdad? Que igual se trabaja con ellos el lenguaje de señas. Ya por la tarde pues tenemos el centro terapéutico, que se trabaja uno a uno, ya es terapia individual, donde pues obviamente no solamente tenemos niños sordos, pero sí también tenemos problemas de lenguaje, síndrome de Down, siempre muchos de ellos asociados a problemas auditivos. Es una experiencia muy bonita, realmente al principio pues da un poco de miedo, ¿verdad? Pero poco a poco uno va como que siendo más sensible a los problemas que estos niños tienen y así se les puede ayudar muchísimo más. Los retos que enfrenta la persona sorda y la falta de comunicación. La mayoría de las personas que son oyentes no saben el lenguaje de señas. Entonces esa es la barrera principal de una persona sorda. Otro de los retos de las personas sordas es, por ejemplo, la inclusión laboral. No encuentran trabajo, por lo mismo la sordera. Hay muchos retos que las personas sordas pueden enfrentarse. La mayoría de niños sordos prefieren aislarse o los adultos prefieren aislarse porque tienen miedo a integrarse a la sociedad. Y les recuerdo, www.guatevision.com es la ventana grande de Canal Guatevisión para que usted pueda acercarse con el nombre de Tercera Carrera Manos y Voz al Silencio de ACEDES. Puede ingresar y encontrar también la información. Queremos apoyarles a ellos con este movimiento tan importante y tan significativo donde también nosotros, como seres humanos, podemos aprender muchísimas cosas, seguir enriqueciéndonos y trascender. Quiero agradecerles su compañía como siempre a esta hora del día. Y por supuesto, no olvide que tenemos siempre una cita muy importante cada día en Noticiero Guatevisión. Como siempre, que esté bien. Gracias, Renato, por esta entrega. Así concluimos esta emisión de Noticiero Guatevisión y los esperamos a las seis de la tarde en la emisión regional con Diana Ruiz y será un gusto acompañarlos. Con permiso, buena tarde.